Señores, en Puerto Rico, lamentablemente, está sucediendo un episodio muy amargo, ya que otro sismo sacudió esta mañana a Puerto Rico de 6,0. Aquí tenemos imagen exclusiva que me enviaron desde Puerto Rico a las 7 y 20 de la mañana. Ese es otro sismo que sacudió la isla de Puerto Rico con 6.0 grados en la escala de Christchurch, según reportan en el Servicio Meteorológico Nacional de San Juan, un terremoto de magnitud preliminar 6.0 ocurrió en las cercanías de Puerto Rico sin amenaza de tsunami, informó. Anterior a este movimiento, uno se había registrado de 6,6 grados que se produjo en Puerto Rico a las 4 y media de la madrugada. En este martes, por lo menos un día después de que ya habían pasado varios remanentes, este territorio taudinense causando graves daños en algunas zonas. El temblor de esta de madrugada se sintió en varias localidades de la República Dominicana también, y entre ellas está Santo Domingo y Punta Cana. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que sucedió en Puerto Rico. Nosotros vamos a comunicarnos con un amigo, se llama López, paramédico de allá de Puerto Rico, en el resto de los muchachos cuando nos comuniquemos con él, para que nos informe lo que está sucediendo allá en Puerto Rico con todo esto, con esta catástrofe que está pasando. Ok, López, ¿puedes responder? ¿Me estamos en el aire? Ok, pues estamos en vivo ahora mismo. Bueno, nosotros terminamos la cinta, estamos en vivo ahora mismo. Pero nada, tratábamos de llamarte para comunicarles sobre algunas cosas que estaban sucediendo allá en Puerto Rico, y las imágenes que nos han enviado de toda la catástrofe que está pasando allá. Yo voy a hacer algunas preguntas muy cortas. ¿Hay muertos, López, ahora mismo, en Puerto Rico? Es cierto, no, como te explico, solamente una persona, yo creo que una persona, no me acuerdo, uno se piensa de 25 años de edad, y aparentemente indican que le había caído una de las estructuras encima, una pared. Pero al momento... Sí, sí, te escuchamos. López, una pregunta, ¿qué hacen ustedes los paramédicos y todo lo que tenga que ver con seguridad para personas que están atrapadas dentro de sus propios hogares, ya que es difícil a veces hacerlo de manera sola? Bueno, nosotros que trabajamos por el sistema 911, nosotros somos compañía del Estado, que es la del Estado, que es la del gobierno, y nosotros pues en conjunto con ellos, que somos ambulancias privadas, pero con acuerdos colaborativos también con emergencias médicas del 911 en Puerto Rico, pues lo que se hace es que se hace el protocolo adecuado, se activa bombero, bombero es el que se dedica a romper las estructuras, manejo de emergencias también, que nos ayudan a nosotros. Entonces, básicamente, pues ellos son los que se encargan de proceder a hacer algún tipo de trabajo que era para levantar alguna estructura para sacar a la gente. Es cuestión de rescate, manejo de emergencias y bomberos. Luego, entonces, nosotros estamos pendientes ya de la ambulancia para hacerle área médica, si hay que, pues, administrar algún tipo de medicamento, hidratación, para dar algún shock hipogolémico que tenga, algún problema de sangrado, algún trauma mayor, pues entonces nosotros nos encargamos de eso. Pero así que se corre el protocolo. Se activa bombero, manejo de emergencias, que son los que están capacitados, la DOE, que es una fuerza especial de bomberos, que están capacitados para ellos entonces empezar a trabajar con todo lo que tiene que ver con retirar objetos, romper alguna pared para sacar personal. Así se trabaja. Bueno, ya para finalizar, López, yo quería preguntarte, que hay energía eléctrica o, o sea, igual como pasó con la tormenta, ¿hay energía eléctrica o en algunos sitios no hay energía eléctrica? Pues mira, por lo menos en el área oeste, donde yo vivo, en el área oeste de Puerto Rico, completamente estamos sin energía eléctrica. La gente está usando las plantas, como siempre, como para María. Pero ya, yo estoy ahora en el área de Mayagüez, Puerto Rico, ya aquí, ya tienen servicio de energía eléctrica. Y hay ciertas áreas de Puerto Rico que ya tienen energía eléctrica, pero hay bastantes áreas donde no todavía, no han resuelto el problema de la luz. Ok, te va a preguntar algo mi compañera, López. López, se han sentido más réplicas. ¿Están bien los refugiados? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cuáles son las expectativas de la gente referente a estas réplicas y demás? Pues mira, las réplicas van a continuar según los servicios de meteorología y lo que están verificando con más que trabaja la situación. Van a continuar. Te voy a decir que desde esta mañana que hubo el de 6.5, algo así, pues continuaron de 4.1, 4.3, 4.5. Han hecho un sinnúmero de réplicas y continúan. Todavía aquí estábamos en el edificio y pues nosotros tenemos una aplicación que se llama asismo detector y entonces en cuanto eso empieza ya en las áreas más afectadas. Hay unas áreas más afectadas que son las áreas donde están las fallas sísmicas que es Yauco, Puerto Rico, Ponce, el municipio de Ponce, Yauco y San Germán. En esas áreas ahí, cuando empieza a temblar, pues entonces ya nosotros en la caída del oeste y otras áreas pues se sienten quizás, ya se va sintiendo, pero ahí obviamente que fue donde le envié las fotos, donde hubo todo el desplazamiento de estructuras. Pero se van a continuar según indican las réplicas hasta que esa capa tectónica ya esté acomodada en el sitio donde tiene que ir porque es una falla que hay en esa área de Yauco, del municipio de Yauco, Guánica, que es otro de los pueblos, Ponce y San Germán. Ahí hasta que no se acomode, esa placa tectónica va a continuar, va a continuar, le dicen que va a continuar, que estemos preparados. López, ¿y está colaborando la gente con la evacuación? ¿Está saliendo de sus casas? Porque la mayoría de las veces vemos que la gente se apega a lo material. ¿Está colaborando la gente y está saliendo de su casa? ¿Cómo? Casi no la escucho. Ok, ella dice que si las personas están saliendo de sus casas porque algunos se quedan con los materiales, o sea, se procuran por los materiales y no quieren salir, si están evacuando de sus casas. No, no, aquí hay un protocolo a seguir, el protocolo de discriminación de emergencia y las autoridades pertinentes pues van a ir donde ellos y les van a dar una advertencia de desalojo. Tienen que, por protocolo y por ley, desalojar las áreas, algunos dicen refugio. Sí, obviamente, pero la gente está bastante pendiente, la gente está, oigo del vecino, mucha gente que está pendiente y están preparados, ya tienen, pues, yo creo que el huracán María, pues, fue una de las claves porque el huracán María, pues, la gente se prepararon más. Ya puedo ver que ahorita vimos la vuelta por algunos centros comerciales y están, pues, no están tan saturados como otras veces. Parece que la gente, pues, ya estaban preparados en batería, cosas de emergencias, comida, alimento. Estamos más preparados en ese aspecto, pues, hay más calma y más tranquilidad. Se nota la calle más tranquila. Probablemente está recogido en sus casas. Gracias, López, de verdad, por esta información. Muchos dominicanos. Estamos a la orden, estamos a la orden. Muchos dominicanos. Cuando me quieran llamar, cuando me quieras llamar en gusto para darle más información. Ok. Y si es en vivo, también. Ok, gracias, López. Porque tú sabes que hay muchos dominicanos que están preocupados por sus familiares aquí y quieren saber en cuáles zonas, como tú especificaste, las zonas donde más causó daños. Te iba, ya para finalizar y con eso despedimos, ¿en esa zona hay muchos dominicanos en lo que tú mencionaste? Ya, no te saldría a decir, tenemos, entiendo que tenemos muchos hermanos dominicanos en Puerto Rico. Ok. Tenemos bastantes, pero que estén tranquilos, porque por lo menos al momento todo está tranquilo, no ha habido muertes, solamente esa persona. Ok. Pero que fue la persona lamentablemente mayor que le colapsó esa pared encima. Ok. Y pues se dice que ya la gobernadora dio instrucciones de que los servidores públicos estén en sus casas, o sea, estén recogidos, no hay permiso para que trabajen. Mil gracias, López. Saludos a todos desde aquí de República Dominicana. Saludos a todos. A nuestros hermanos Puerto Rico. A la República Dominicana, muchas gracias. Estamos a la orden. Cualquier cosita sabe que tienes aquí un amigo para que te comunique. Ok, gracias, López. Y que estén tranquilos todo el mundo por allá que pues contamos con Leo de Papá Dios. Gracias.